Hola, amigos y amigas. Aquí tenemos un nuevo vocabulario acerca de la ropa. Vamos a empezar por traje de chaqueta. Camisa, corbata, vestido, blusa, falda, camiseta, abrigo, chaqueta vaquera, pantalones vaqueros, pantalones cortos, un jersey de manga larga, sudadera, guantes, pañal, bañador, biquini, bañador, pijama, bata o albornoz, calzoncillos, sujetador, braguitas, knickers, zapatos, shoes, sandalias, sandals, botas, boots, zapatillas, slippers, calcetines, socks, y por último, bufanda, scarf. Bueno, chicos, todo este vocabulario está sacado también de Pinterest. Entonces, si estáis interesados, podéis encontrarlo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos otro día. ¡Hasta luego! See you later.